Todos los días se toma más ataladita acá en infierno. Se hace con la yuca. Mi papá nos enseñó a sembrar la yuca golpeando la pierna para que salga más o menos al grosor de la pierna. Dice, funciona, funciona. Son unos secretitos para la sembrada. Después viene la cosecha. Las ramas, todo hay que derribarlo. Le enroja con la cadena, le haces un nudo y jalas. Sale enterito la yuca. Esta es la yuca que hemos cosechado y les voy a enseñar cómo hacer el masate. Hay que pelarle la yuca y sacarle su corazoncito porque el corazón a veces no se cocina. Después ya del cocinado se lo chanca. Hay que machucarle bien que no quede la yuca así entera porque eso también le hace oler feo. Después cuando está fría y el masato, ya se le echa el agua con sal y azúcar. Es en vez de, más antiguamente la gente lo masticaba. En vez del masticado, ahora se le echa el agua de la yuca. Es alcohólico, pero ahorita está para todo, para niños y todo. Ya ha pasado de los cuatro días, cinco, siete, a los ocho días y ya está bien fuerte. Eso ya te marea. Salud. Bien rico.